Eres tan linda, eres tan bella, como una estrella que yo miré Y yo te llevo dentro de mi alma, desde aquel día que te encontré Eres preciosa, eres hermosa, como una rosa de mi jardín Como esas flores tan primorosas, así te quiero hasta el morir Por eso quiero, besar tu boca, que me provoca tanta pasión Si tú me quieres, como te quiero, ven te lo ruego, vende mi amor ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Te quiero hasta el morir Por eso quiero, besar tu boca, que me provoca tanta pasión Si tú me quieres, como te quiero, ven te lo ruego, vende mi amor Muy bien, amén, amén, amén Gracias por ver el video.